El ex entrenador de la U de Chile Diego López tuvo un amargo regreso a territorio nacional al mando de Barcelona de Ecuador, que igualó 1 a 1 ante Cobresal por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Una vez finalizado el encuentro el DT Uruguayo fue consultado por el presente de los azules, club donde fracasó y que hoy marcha como líder del torneo nacional junto a Deportes Iquique bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez. Usted fue técnico de Universidad de Chile que está en el primer lugar del torneo. ¿Qué le parece a usted? Entendiendo que gran parte del equipo actual lo armó usted, fue la pregunta que le realizó un periodista. Sin embargo la consulta causó la molestia inmediata de López en conferencia de prensa. Creo que es una pregunta fuera de lugar. La U de Chile fue un gran equipo donde estuve bien, pero creo que la pregunta es totalmente fuera de lugar. Respondió el técnico Charrúa. En la U López alcanzó a dirigir un total de 13 partidos con 3 triunfos, 5 empates y 5 derrotas, lo que se traduce en un rendimiento del 35,9%. Esta ha sido la noticia futbolera del día. Recuerda suscribirte para mantenerte actualizado con nuestro contenido.